Hola chicos y chicos, vamos a enseñar a los juguetes de Bob Estonja. Vamos a empezar por Platton, que es el más malo y por eso vamos a empezar por él. A ver, vamos a dejarlo por aquí. Qué malvado, ay, le da miedo a su cara. Vamos a ver a Patricio, ostras, tiene un antuelo. Y decía yo que tenía en las paredes un antuelo. ¡Ay, ay, tengo un antuelo! Y este lo he hecho de último porque Bob Esponja es el protagonista de todos los episodios. Así que el protagonista, yo para mí, va de último porque es el que más me lo va a siempre. Bueno, para mí. ¡Ay! El Bob Esponja. Bueno chicos, a mi gato también le gusta, le gustan. Aquí está conmigo, Chin se llama. Se escapa, le da miedo Bob Esponja. Vale, sí, le da miedo, ahí tiene. Tiene a Bob Esponja. También le gusta. Te da miedo, te da miedo. No, no, te da la espalda a mi Chin. Se va. Se va. Bueno, pero molan. Están guays. Bueno, pues ahí tenemos al Bob Esponja sin cuerpo, al Placton malo maloso y a Patricio que está pescado. Lo han pescado, ¿no? Bye. 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 Bye.